¡Adiopan la Pocom Corwal, Wilkielak Escorwal, Rescatet Rescamam! Muchas gracias en el idioma Pocomam, que es el idioma pues al final que siempre suelo pues presentar primero, puesto que al final pues nuestros antepasados estuvieron acá desde muchísimo tiempo antes de la llegada de los españoles. Quise saludarlos, pues muchísimas gracias por tomarme en cuenta en esta noche para poder hablar un poco de lo que nuestra identidad como misqueños realza en este mes de agosto. Es un poco lo que decía en Pocomam, que este mes pues es especial por tener el día grande 4 de agosto, pues ya a dos años de cumplir, ¿verdad? Los 500 años de la fundación de Misco, oficialmente dentro del contexto colonial, pero muchísima historia anterior derivada pues de las organizaciones territoriales y comunitarias que ya tenía pues la gente que habitó este territorio antes pues que nosotros. Muchas gracias José Manuel. Gracias Jairo. Y este programa lo hacemos delante de dos imágenes de Santo Domingo de Guzmán muy arraigadas en la fe, en la tradición de nuestros misqueños. Pero hablar de Santo Domingo, hablar de las raíces de nuestro municipio de Santo Domingo de Guzmán es adentrarnos en historia, es adentrarnos en nuestros antepasados. ¿Cómo podemos iniciar a entender este gran significado de Misco y de las raíces de Pocomam? Claro, es algo que podríamos remontar en los libros de historia, pero que lo vivimos los misqueños casi a diario. O sea, la fiesta se queda en agosto, en julio, que son todas las actividades, pero siempre vemos un Santo Domingo en la casa de algún misqueño, de alguna misqueña, para alguna novena o para alguna actividad especial, pues los misqueños tenemos a Santo Domingo de Guzmán y es a quien solicitamos el permiso para elaborar nuestra comida. Entonces, vemos como una devoción tan arraigada por más de 500 años ha estado acá. Definitivamente hay algo que movió a nuestros antepasados a proteger su fe y de alguna manera transformarla y llevarla a lo que hoy vivimos los misqueños dentro del corazón. Es algo que yo personalmente me he dado a la tarea de investigar. Pues hay cronistas que ya describen a Misco desde la época, desde la conquista, de cómo este territorio ya tenía una fe y también tenía una organización comunitaria muy grande y cómo lo que ahora pareciera estar cubierto por la ciudad de Guatemala, acá en Misco, el área periférica y el área de Caminal Cuyú, que es allá en la zona 7 de la capital, la zona céntrica de esta ciudad importante durante los periodos preclásico, clásico y posclásico. Y vemos luego cómo, pues, varios pueblos alrededor de la ciudad de Guatemala, que ya los describe Fuentes y Guzmán en la conquista y luego los describe el párroco Tomás Gage, que son Misco, Chinautla, los Petapa, porque había dos Petapa, y los Pinula, como esta y Amatitlán, por supuesto. Muchos de estas comunidades alrededor del valle de la ciudad de Guatemala permanecen en no solo elementos religiosos, sino también identitarios, como la indumentaria y el mismo idioma Pocomam. Y es parte de lo que hoy vemos en la vestimenta que hoy Jairo reviste, esta vestimenta Pocomam, y al inicio directamente este idioma Pocomam, el cual lastimosamente se ha ido perdiendo, pero a la vez también se han hecho los esfuerzos por ir rescatando. Y la cofradía de Santo Domingo es muy fundamental dentro de este rescate. Así es. De alguna forma, lo que ahora es la cofradía de Santo Domingo como organización, pues es al final una reminiscencia de la protección de la tierra y de la identidad misma. Es decir, lo que ahora habitamos los misqueños no solo en la cabecera municipal, sino en las aldeas y en los ejidos más lejanos, que siempre menciono a Sacoj Grande, que es esta aldea que preserva no solo idioma Pocomam, sino también la indumentaria de uso diario, y por supuesto la fe a Santo Domingo de Guzmán. Es algo que en la gente de Sacoj es muy fuerte y muy arraigado. Quisiera aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Yo siempre respeto mucho a las señoras mayores, porque al final son ellas quienes tienen ese conocimiento. Y en Sacoj Grande, pues justamente, y Sacoj Chiquito y hasta Sacojito, hay muchísimas señoras y señores mayores que recuerdan cómo era Misco la cabecera municipal hace algunas décadas y cómo la fe a Santo Domingo de Guzmán se ha transformado, pues ya en las generaciones posteriores. Entender la cofradía de Santo Domingo de Guzmán es conocer más de medio siglo atrás, porque la cofradía en sí tenía un poder político, no solamente religioso como lo que hoy conocemos, sino también con papeles muy importantes dentro de la estructura de la misma cofradía, los antiguos regidores y dentro de ellos el poder que tenían para poder proteger la tierra, tomar decisiones, incluso solucionar conflictos. En ese entonces se conoce como un alcaldito, como un poder político que anteriormente ejercía y es por ello la importancia de la cofradía. Conozcamos un poco más de estas raíces para entender el hoy de Santo Domingo. Claro, esta transformación que usted menciona de los años 50 con el exprimer mayordomo, pues don Urbano Barrios, quien al final pues da ese giro a la cofradía de Santo Domingo con un tono pues más religioso, ya se le deja de llamar alcaldito al primer mayordomo. Pero en los años anteriores tenemos evidencia fotográfica y documental en los mismos libros de la cofradía de Santo Domingo de cómo pues estas personas protegieron la tierra, como usted bien lo menciona. Muchos de las aldeas que acabo de mencionar o ejidos de la época pues prehispánica diría yo y luego colonial ya son mencionados dentro de estos libros como lugares importantes de la permanencia de la fe hacia Santo Domingo de Guzmán y pues que durante el proceso de urbanización eso se transforma, ¿verdad? Sobre todo con la institución de las colonias cercanas como la Florida, que es el foco urbano más grande que tenemos cerca de Misco, ¿verdad? Y entonces esa cercanía a la ciudad de Guatemala es la que de alguna forma transforma nuestra ubicación geográfica de pasar a ser un pueblo allá pues pertenecer al área metropolitana de la ciudad. Pero de alguna forma también quisiera destacar cómo esto, el usar la indumentaria Pocomam y pertenecer a la alcaldía indígena era un cargo mayor de honor porque no se elegía por votación como lo hacemos hoy en día a los misqueños que lo acabamos de pasar, sino que esto ocurría por las familias a las que se pertenecía y por prestar un servicio comunitario que hasta la fecha se ve así pero ese servicio comunitario debía ser electo por honor y por familia y es algo muy curioso porque pues ya no lo hacemos de esa manera eso es muy particular de otras cofradías o de otras organizaciones indígenas en toda Guatemala lo vemos en Totonicapán, lo vemos en algunos lugares de Quetzaltenango en Chichicastenango que la alcaldía indígena todavía existe hay un libro que se llama Tras las huellas del poder local que justamente habla de este tema y cómo en Xela, por ejemplo, la alcaldía indígena se transforma en la sociedad del adelanto es otro de los casos que también se toma parecido al de Misco en el que ya se vuelve algo más de tipo religioso social que político y ahí podemos ir entendiendo con esta explicación el sentido de las subdirectivas de la cofradía que se transforman en esos poderes locales anteriores en lo que hoy conocemos con estas subdirectivas y es por ello que la expansión de la devoción a Santo Domingo de Guzmán trasciende de la zona central, de la zona 1 que anteriormente era conocido como la zona 1, zona 2, zona 3, zona número 4 de la Villa de Misco Correcto, así es y los distintos barrios que tenía el Pansalí, el Ciwich, el Cenicero y la Virgen, el Cerrito que son sitios ceremoniales importantes pero de alguna forma destacamos también como estas subdirectivas se arman por la devoción que hay en las personas en las aldeas tan lejanas como Sacójo, tan cercano acá como la comunidad o el Manzanillo como los descendientes de estos misqueños que se fueron de la zona central hacia estas aldeas y migran y fundan también pues esta amalgama de fe hacia Santo Domingo de Guzmán es algo que a mí me parece maravilloso como parte de nuestro hilo y tejido comunitario es algo que pues pareciera que Misco ya no lo tiene porque pues somos un área metropolitana pero a la vez lo vemos evidente el 4 de agosto por ejemplo cuántas señoras de Sacójo y de lo de Fuentes y de Coteó, etcétera, vienen a Misco a celebrar el Día del Patrón a tomar su caldo, a escuchar marimba entonces, y las reconocemos por su vestimenta a quienes la conservan, ¿verdad? que por cierto pues es un acto muy valiente el conservar la indumentaria Pocomam de uso diario y es impresionante y lo vamos a ver en estos días cuando la imagen de Santo Domingo de Guzmán de Sacójo llega a la zona central y se resguarda en el oratorio como también estas señoras de gran respeto vienen de la mano de las nietas, de las viñetas revestidas justamente con esa esencia del traje de Misco que haciendo un poco de investigación dentro de esta documentación de los programas que hacemos por medio de este podcast hemos ido viendo también en las imágenes que anteriormente los mayordomos las capitanas se revestían de esta indumentaria como la que hoy usted porta correcto, esto es bien importante de destacar porque hasta los años 40, 50 todavía como dicen las señoras antiguas de Misco es de costumbre la cofradía de Santo Domingo es decir usar la indumentaria Pocomam portarla y además pues llevar a cabo los preceptos y también los principios de una cofradía pequeña como les decimos ahora en Misco como San Miguel, San Isidro, el niño de Belén y como pues la cofradía central al final la cofradía más grande de Santo Domingo era de este tipo las últimas fotografías que hay pues de hombres revestidos con la indumentaria como la que yo porto hoy con muchísimo respeto son aproximadamente de los años 10 de los años 20 no tenemos más registro hacia acá al menos en la cofradía de Santo Domingo mientras que de las mujeres al final quienes guardan ese sentido comunitario quienes transmiten el idioma muchísimas veces en las comunidades hasta hoy en día quienes transmiten la cultura son nuestras madres y nuestras abuelas entonces ellas preservan la indumentaria Pocomam hasta aproximadamente los años 50 como capitanas ¿verdad? hay muchos relatos de señoras que ya pues tuve el gusto de conocer que ya fallecieron que ubicaban a otras señoras que hacían los acatamentos como se le llama en el idioma Pocomam o en lengua como le llaman las mismas señoras y bien la indumentaria ¿verdad? el usarlo porque de alguna forma esto representa también no solo la ancestralidad sino también lo identitario que tiene Misco como tal ¿verdad? ¿qué factores pudieron haber incidido dentro de este caminar por el tiempo para dejarse de utilizar estos atuendos? bueno la cercanía a la ciudad de Guatemala es una gran influencia ¿no? o sea tenemos pues la ciudad acá con zonas metropolitanas acercándose a Misco ¿verdad? y definitivamente pues hay una razón racial por la cual ya no se utiliza porque pues anteriormente no vamos a no vamos a mentir o sea no era del todo aceptado socialmente que se utilizara una indumentaria porque pues a muchas personas les da vergüenza ¿verdad? que pues hasta hoy en día se ve muchísima gente no quiere usar la indumentaria Pocomam pues femenina mucho menos pues masculina por eso le nombro que es un proceso pues de resistencia al final de la gente que lo porta tanto de diario como de uso ceremonial ¿verdad? porque pues mucha gente sobre todo los jóvenes yo que lo he vivido durante mi juventud lo ven como algo que queda del siglo pasado como algo que ya no nos pertenece como algo que fue de la generación anterior pero no se vincula muchas veces con lo que actualmente vivimos con Santo Domingo hasta que hacemos conciencia de ello eso es lo bonito una descripción de ¿en qué consiste este actuendo el que utiliza el caballero? sí tenemos un gabán un gabán con tela negra que anteriormente era jerga la tela de jerga es muy común en el occidente de Guatemala hasta la fecha los cofrades chichicastecos sololatecos y de Totonicapán la visten y pues esta jerga estaba bordada esto ya no es un bordado como tal esto pues es son decoración con forma circular que tenemos por acá alrededor del cuello que es algo bien curioso porque tal vez consciente o inconscientemente simboliza los cuatro puntos cardinales aquí pues la salida del sol es acá siempre hay que ubicar el sol ¿dónde sale? entonces acá la salida del sol la metida del sol acá justamente detrás del cerro Alush el norte de donde viene el viento y el sur así que por eso es importante pues destacar como la indumentaria es un proceso de resistencia de lo ancestral de nuestros antepasados porque no es para nada imposición europea siempre lo he dicho hay muchísima evidencia en códices en vasijas y en estelas de como los huipiles de como pues los tocados o los tecoyales como les llamamos nosotros en Misco formaban parte de los atuendos ceremoniales ya de la élite anterior en muchísimas estelas vemos tanto a reyes como a gobernantes a gobernantes varones como a gobernantas dirían en Misco usando el pues esta indumentaria pomposa que consistía también en joyas en collares de conchas collares de jade collares de coral también en los zapatos acá no se puede ver pero por todos los zapatos actuales que se utilizan en el occidente de Guatemala para un cofrade que es un zapato especial pesado que pues sostenta brillosidad cuero entonces todo esto no se lo va a poner usted todos los días esto es un tipo de atavío que la gente utiliza para ocasiones especiales como hasta la fecha la gente lo hace en las comunidades mayas de Guatemala y la fe la devoción pero la cofradía en sí esa ese valor en quilate de historia que guarda la cofradía de Santo Domingo de Guzmán son eslabones que no dejan perderse las raíces poco mames la vestimenta como usted lo acaba de describir pero también hay otros elementos muy esenciales la pólvora los bailes folclóricos los moros también las costumbres muy particulares que hay hace pocos días lo mirábamos en sus redes sociales compartiendo directamente con las señoras preparando también diferentes indumentarias para estos días tan especial que otros elementos son fundamentales que con el pasar del tiempo se resisten a perderse si pues ahora que usted menciona resistencia quisiera mencionar siempre los menciono porque al final son mis antecesores en la usanza de la indumentaria Pocomam a don Maximiliano Tomás Gómez porque pues él al final fue quien preservó hasta casi finales del siglo pasado los años 2000 todavía el uso de la indumentaria de tipo ceremonial a él lo veíamos pues haciendo el evento de la princesa Pocomam verdad que era la participante al evento de Rabinajau entonces él daba a conocer a nivel pues de Misco y también a nivel de otros municipios la indumentaria de Misco y por supuesto pues a quien fue primer mayordomo también a don Augusto Morales verdad a quien no tuve el gusto de conocer porque yo ya nací más de este lado pero conocí a su hijo a don Amilcar y tuvimos la oportunidad de compartir por qué se había dejado de usar el traje yo le preguntaba y pues la razón que él tenía era esa la modernidad decía él ya los jóvenes no buscan lo ancestral sino buscan lo moderno me dijo él en dos ocasiones pero ahora vemos a su nieto a su bisnieto a Pablo que Pablo pues ya ha aceptado ese llamado como para revestirse y a decir en una herencia en una herencia y comprometido justamente al entender el significado porque se deja un poco la discriminación cuando uno va comprendiendo el sentido exacto y eso que usted menciona es muy importante y por eso es de que yo nombro quizá muy tajantemente que una indumentaria debe usarla uno con conciencia con conciencia de que está usando por qué lo está usando y a quienes está representando y es ahí donde viene la palabra pues folclórico que ya no ya no se usa para nombrar a las indumentarias mayas ni traje típico porque desvaloriza y menosprecia esta amalgama cultural que la ropa de por si tiene y a quienes la han preservado durante el tiempo por esa razón se le llama pues es un nombre largo se entiende pero el nombre políticamente correcto es indumentaria maya y dependiendo del lugar de donde sea es indumentaria maya poco mam en el caso de misco verdad porque pues se da por desconocimiento quizá muchísimas veces que se suelen usar prendas combinadas y ya no hay pues el el respeto a la identidad como tal y a la indumentaria sino que ya se ve como un disfraz como un disfraz que me voy a poner porque me lo piden por obligación y como uno de los outfits más dirían en inglés de los de los de lo que piden en los colegios muchas veces que se hace quizá con algún punto quizá por eso conocemos un poquito pero desconocemos toda esta amalgama cultural que encierra usar una indumentaria y muchas veces nosotros hemos visto y nos llama la atención un 4 de agosto al momento en que Santo Domingo de Guzmán es puesto en el suelo o en el día del octavario cuando regresa al oratorio se coloca sobre un petate ahí hay un elemento el petate el otro elemento que rescatar donde estamos hablando de la indumentaria es la servilleta se coloca una servilleta sobre la superficie donde se va a ser colocada la imagen esto ha se ha expandido a otras cofradías a otras hermandades pero en sí quisiera entender entonces que la en este caso la servilleta enrejada como la que hoy tenemos acá forma parte también de este legado cultural Pocomán Pocomán por cierto pues es la servilleta que caracteriza cuando se manipulan las imágenes en Misco o sea casi todas las cofradías sean de costumbre o no a excepción de la cofradía de Morenos que es una cofradía de corte ladino todas las demás cofradías utilizan esta pues servilleta que tiene una forma particular pero para pues nombrar los elementos que persisten que tenemos evidencia en las estelas por ejemplo en Kiriguá tenemos a los gobernantes parados encima de un cerro eso es otro elemento importante dentro de la cosmovisión maya los cerros como lugares sagrados y Miscos tengo un cerro entonces detrás de estos gobernantes en las estelas A en las estelas en la estela C y en la estela E de Kiriguá si ustedes van van a ver que hay un patrón con forma de petate los petates se caracterizan o les llamaban en el centro de México también como serpientes enlazándose entre ellas y entonces eso forma una capa y también hay evidencia mediante los códices códices de la época inclusive colonial como los gobernantes de ese tiempo se sentaban en petates y entonces el hecho de colocar a Santo Domingo en un petate como lo hacen todas las comunidades mayas de Guatemala en las cofradías consiste en eso en hacer parte al santo de usted y de su pueblo y de su comunidad no es un elemento que no tenga vida sino al contrario lo está acompañando y está viviendo la fiesta con usted y entonces como dentro de la cosmovisión maya mucho de lo que vemos y tocamos tiene vida porque está dentro de nuestro imaginario como algo que nos acompaña en ese proceso entonces el petate por esa razón se coloca dentro de mi teoría porque es al final hace partícipe al santo pues en este caso a Santo Domingo de nosotros esto lo he visto también en Palín lo he visto en Chichicastenango lo he visto en muchísimos lugares y estos lugares Palín principalmente también que es otro punto geográfico muy importante dentro de la cultura Pocomam si de hecho ellos pues osan de decir y con toda razón que son la cuna de la cultura Pocomam porque Palín es el municipio que más hablantes tiene a nivel pues nacional del idioma mientras que en Misco pues ya ha ido decayendo pero habría que analizar los otros municipios también hace poco hablaba con un amigo de San Miguel Petapa de hecho el nombre del pueblo Petapán que quiere decir en los petates ¿verdad? y que en mayo sería Popja o Popya que quiere decir lo mismo agua petates entre el agua porque en la ribera que limita con este municipio de San Miguel Petapa pues crecía el tul en el lago de Amatitlán y el tul es el principal la materia prima de la que se elaboran los petates y esta persona me comentaba que hasta hoy en día todavía se elaboran petates en San Miguel Petapa es un elemento de la identidad Pocomam definitivamente a pesar que es una zona periférica de la ciudad Amatitlán también es otro municipio que también perteneció al pueblo Pocomam que también se describe dentro de las crónicas pues coloniales de Tomás Gage por ejemplo y también los Pinula ¿verdad? Santa Catarina sobre todo Santa Catarina Pinula de hecho allí es donde Tomás Gage aprende el idioma y él lo describe como Pocomchi porque Pocomam y Pocomchi son la comparten la misma raíz Pocom ¿verdad? que al final son el mismo idioma él aprende este idioma allí en en los Pinula antes de irnos a la siguiente cápsula que hemos preparado con la producción de este podcast dedicado a Santo Domingo de Guzmán ejemplo de amor y servicio hablar de la importancia de las Misco está geográficamente en un lugar muy clave es un centro de poder pero a la vez también hablábamos antes de iniciar el programa de los afluentes de vida que nutren también a este pueblo y que lo hace único que hoy en día lo conocemos como barrancos pero que anteriormente eran unos ríos con aguas cristalinas con fuentes de vida que hasta la fecha todavía el río Pancochá que está limitando entre la zona 1 de Misco y el Encinal todavía hay nacimientos de agua y eso es lo que la gente de Pocomán protegió de eso se trata la organización comunitaria de proteger los cerros de proteger el agua y entonces tenemos agua los misqueños porque hubo misqueños anteriores que inclusive derramaron sangre para proteger lo que tenemos hoy y entonces estos afluentes son importantes para nombrar el territorio Pocomán si bien pues el territorio tiene orígenes en este lugar céntrico de Caminal Juyú que es una de las teorías más aceptadas también vemos a los pueblos de alrededor y como están conectados a través de barrancos y de ríos y entonces vemos el Pansalic y el Pancochá que se unen aquí en Misco que bajan por toda la aldea la comunidad justamente y se unen por las charcas hasta llegar a ser un afluente grande del río Villalobos y pues ahí tenemos el río Villalobos que llega hasta el lago de Amatitlán y entonces ahí hay dos pueblos conectados que son Misco y Amatitlán y Petapa por cierto entonces también como los demás pueblos que están hacia el norte la aldea que limita de Misco con Chinautla que es Sacó Sacó Grande que limita con Sacojito también hay dos ríos el río Salja o Salaya le llaman también este río forma parte de un cantón en Chinautla entonces como esta memoria del pueblo Pocomán que pareciera desapercibida por la mancha urbana y todo lo que implica la urbanización permanece en la memoria de nuestros abuelos yo tengo pues en paz descanse a la abuela María Paula Vázquez que vendía en el parque y ella siempre hablaba de los ríos de Misco ella siempre hablaba del Pancochá y del Pansalic y también las señoras de Sacó ellas contaban como caminando venían a vender la cerámica que se elaboraba en Sacó por cierto que Misco es un pueblo alfarero o lo hemos sido siempre y chocolatero venían caminando desde las aldeas lejanas pasando por el río y dice la abuela caíamos atrás de Santo Domingo dice la abuela se refieren a la parroquia ajá por el barranco y es justamente esta descripción la que vamos a ver a continuación en la siguiente cápsula como estos traslados de la imagen de Santo Domingo de Guzmán de las diferentes aldeas de los diferentes poblados como San Ignacio y la comunidad reviven toda esta historia viva de nuestros antepasados los habitantes de Misco las raíces poco mama veanlos y la comunidad Gracias por ver el video. 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 Y hay otros elementos también muy importantes que podemos describir, Jairo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hay un 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 video. Y un video. Y hay 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 un video. De ellas. De ellas. Y hay un video. Y hay un video. que se dice. Y un video. Y hay 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 un video. Y en el audio. Y en la sebagai. Y de ella. Y hay un video. Y apoy bicicult, bien. Y hay un video. Y hay un video. como sagrado, ¿no? El fuego al final poner una veladora, poner una candela que dentro de lo litúrgico es muy importante y también dentro de lo maya, ¿no? Cómo el fuego transforma, el fuego pues va caminando junto con Santo Domingo, delante de él. Recuerdo en una transmisión que hicimos del ingreso de Santo Domingo de Guzmán en su rezado cuando el entonces primer mayordomo José Puluc ingresaba ya un lunes a las seis de la mañana a la parroquia y se quemaba el castillo frente al Palacio Municipal, las bombas y mirábamos cómo el amanecer opacaba las luces de la pólvora, pero sin embargo el aroma persistía, era algo muy especial, uno muy común ver un castillo, un torito quemarse en las primeras horas del día. En la mañana, yo recuerdo muy bien esa entrada del rezado porque ya la gente yendo a trabajar, ¿verdad? Ya pues tomando el bus, las camionetas, etcétera, y pues nosotros celebrando la fiesta de nuestro patrón, ese es un elemento también de resistencia porque quién va a dar su tiempo, ¿verdad? Dentro de sus trabajos, dentro de... Y quién va a ofrendar pólvora también, porque muchas personas cuestionan esto y eso también hay que saberlo entender, ¿verdad, Jairo? Correcto. Sí, lo que usted menciona, ¿no? Mucha gente pues de la ciudad se queja de nuestra pólvora porque dicen que se escucha hasta allá, que no deja dormir, pero yo siempre hago esta reflexión, no sea que al final es de las personas que habitamos pues nuestro pueblo en primer lugar y en segundo lugar, pues es lo que nuestros antepasados nos dejaron, ¿no? Ese ese vínculo con el fuego entonces forma parte de los elementos culturales importantes de Misco, la pólvora, cuánto, cuánta persona no nos conoce por la elaboración de la misma también, ¿verdad? Y entonces que la pólvora escuchar esta, como dice una amiga, las bombas que se sienten acá en el pecho, ¿verdad? En el corazón, cuando viene cerca Santo Domingo, pues es esta algarabía de saber que estamos concluyendo un ciclo de tiempo y que estamos comenzando otro, porque de eso se trata, o sea, dentro de lo maya se ve cómo, pues el tiempo va de forma cíclica, ¿no? Y lo vemos con los cambios de cofradías, lo vemos con los días de cosecha de maíz, por ejemplo, que ya no lo vemos tan evidentemente en Misco, pero gracias a las fiestas de Santo Domingo, tenemos conciencia del ciclo calendárico. Sí, recuerdo en algún momento platicábamos con San Isidro Labrador, que anteriormente había una misa y que en la parroquia se llevaban las semillas, así como se hacen en algunos otros pueblos, pero esto ocurría en Misco también, porque Misco era un lugar donde las tierras eran de cosecha. Sí, correcto, de eso se trata de hecho la protección de la tierra y es lo que ocurre en el siglo XIX con el despojo a las, pues a la iglesia y a las instituciones religiosas, dice el decreto, que en realidad son cofradías de alcaldías indígenas, y es allí cuando la cofradía de Santo Domingo es despojada de casi la mitad de sus tierras ejidales, el resto de las tierras ejidales las protegió la gente, la gente es quien hasta la fecha, los nietos de los nietos viven ahí, y pues quienes han ido vendiendo sus tierras poco a poco para que habiten otras personas que han llegado de otros municipios, ¿verdad? Desde la conquista, diferentes entidades religiosas tuvieron a cargo el poder de la evangelización, los dominicos, los franciscanos, en este caso, Misco fue por la orden de los predicadores, ¿cómo entender que casi 500 años, 498 para ser exactos, cómo estas raíces de la evangelización han quedado tan profundas que a pesar de estos despojos, a pesar del cambio de la estructura de nuestra parroquia, de los dominicos hacia la nueva estructura como lo tenemos actual, persiste toda esta evangelización, el rezo del santo rosario, la devoción a santo domingo, la unión con la santísima virgen del rosario, haciendo tal vez una similitud entre la nueva Guatemala de la asunción, con la parroquia de santo domingo, allá con la basílica de la señora del rosario, Amatitlán, Cobán, santo domingo, Xenacoc, parte del sur también, hay elementos que nos hermanan incluso con Cobán, un 4 de agosto también, no es un 8, no es un 6. Claro, porque está en el calendario al final colonial, ¿verdad? Muchísimo antes de los concilios, entonces, ¿cómo pues esta fecha importante que no vamos a quitarle a los misqueños, ¿verdad? El 4 de agosto y ni a la gente en Cobán, ni en Xenacoc de la celebración de santo domingo de Guzmán. Esto es algo bien, bien bonito, pues, en en Cobán, como pues se hacen distintas actividades, que es totalmente diferente, pues, a Misco, pero que también por las fiestas dominicas se llevan a cabo, pues, los pabanc, que les llaman, que son las ofrendas al final, hacia santo domingo de Guzmán, y pues ahora, pues, el el certamen que vimos de Rabina Jao, ¿verdad? Que está llevándose ya en su segundo día, que por cierto, pues, apoyemos a nuestra candidata, Lisbeth Marroquín, que está participando en Cobán, Alta Verapaz, representando a Misco con la indumentaria ceremonial. Y que Misco también ya ha tenido una reina. Correcto, sí, doña María de Jesús Urqué, a quien también saludo con muchísimo, pues, respeto en el año setenta y cinco, a punto de cumplir cincuenta años de haber traído la corona, y aquí que pasó el terremoto, esto ya lo podrá ampliar ella con usted en alguna ocasión, pero lo hemos platicado. Y es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos, y que en algún rezado, en algún momento, en una presión de octavario, pues, la hemos visto también acompañar a Santo Domingo de Guzmán con ese cetro tan especial, esa monja blanca de plata, que nos debemos de sentir orgullosos de nuestra cultura en sí. Sí, es algo bien importante como, pues, ella también ha preservado muchísimo de la indumentaria Pocomam, y como de corte ceremonial, ¿verdad? Sobre todo, pues, la elaboración, la colocación del tecoyal, es algo que, pues, debe practicarse constantemente, y como, pues, ellas también tienen la cofradía de la Virgen de Riu, que ya es otros, otros cien pesos, diríamos nosotros, ¿verdad? Porque toda la involucración, el involucramiento, perdón, de la cuaresma y la semana santa, los atoles, y también, pues, a la memoria de doña Agustín Alonso, hoy, que, pues, le enseñó a doña María de Jesús. Gracias, esta noche platicando con Jairo Chamale Lemus, antropólogo, hablando de la historia de Misco, de los antepasados, de nuestros antepasados Pocomam. Quiero dar lectura y un agradecimiento a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión esta noche, a Mercy Caracún, Andy Marroquín, Madeline Lemustoc, nos dice Andrea Heidi Marroquín, saludos cordiales a Jairo Chamale Lemus, por maravillosa entrevista, dando a conocer la revendificación del pueblo Pocomam misqueño, tener el conocimiento ancestral y la sabiduría de nuestros abuelos y abuelas misqueños. Somos una generación que tenemos la obligación de seguir los conocimientos culturales de Misco. Saludos de parte de la ex Rishkun, Rishkun Tinamit, hija del pueblo, dos mil veintidós, dos mil veintitrés, en Lodefuentes, zona once de Misco. Un cordial saludo también a los amigos de Lodefuentes que hace poco estuvieron de fiestas patronales, en honor a nuestra Santísima Virgen del Carmen. También Andy Marroquín, saludos, cuatería navidad, Andrea Heidi Marroquín, que el patrón Santo Domingo de Guzmán y la patrona de mi aldea, lo de Fuentes, la Santísima Virgen del Carmen, los bendiga, Jairo Chamale Lemus. José A. Gómez dice saludos desde la zona 6 de Misco. Eric Reyes, gracias por compartir tus conocimientos, Jairo Chamale Lemus, sigue adelante, saludos de parte de la familia Reyes Galvez. Daniela de León, qué gran conocimiento el que tiene mi amigo Jairo Chamale Lemus, que Dios lo bendiga y siga dando esa sabiduría para seguir con eso bonito que lo caracteriza. Saludos cordiales. Gracias también a Soy la Vega, a Yoli San, saludos Jairo, gracias Martín Ambrosio y también vamos a seguir dando lectura a sus comentarios. Gracias a la producción. Jairo, realmente ese es el objetivo de este podcast de poder platicar y agradecemos su tiempo para poder conversar con nosotros, entender el valor que tiene nuestra sangre de raíces pocomames, de raíces indígenas, esas raíces religiosas amalgamadas entre lo místico, lo religioso y el gran valor que tiene Santo Domingo de Guzmán en la vida política y religiosa de este pueblo de Misco que no se deja morir, que no se deja vencer. Al contrario, creo que los jóvenes y lo vemos, a mí me encantan los convites, por ejemplo, ver a los niños pequeñitos y ahora que va a tener su baile infantil. El próximo sábado, el convite original, ¿verdad? De Santo Domingo, ver a los niños pequeñitos allí tomar conciencia ya del tiempo, porque yo me imagino, ¿verdad? Muchos ya, ya es hora de ir a alquilar mi traje y es hora de ir a bailar. O con los monos o con los toritos que también van de la mano aprendiendo el baile. Y de eso se trata, de qué le vamos a dejar nosotros, y digo, ya me incluyo dentro de la generación actual, qué le vamos a dejar a las generaciones que vienen después de nosotros, ¿verdad? Y quiénes han estado antes que nosotros y qué nos dejaron, cómo lo vamos a preservar, cómo lo vamos a cuidar celosamente. Alguien lo decía, es que los misqueños son bien celosos de su cultura, decía alguien por ahí en la capital, y es cierto. O sea, nosotros, a pesar que hemos perdido muchos elementos por razones quizá ajenas a nosotros, conservamos celosamente muchísimos otros elementos que con conciencia seguimos practicando. Hay una gran responsabilidad, no solamente del primer mayordomo, de la primera capitana de la cofradía de Santo Domingo, es de todos quienes integran la cofradía y de quienes no la integran, porque es el valor del municipio de Misco, y es por ello tan particular la cofradía de Santo Domingo de Guzmán, que según investigaciones consultadas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cofradía de Santo Domingo de Guzmán y la hermandad de Jesús Nazareno jugaban un papel muy importante dentro de la administración para lo que hoy conocemos como Misco. Correcto, de la administración de tierras ejidales al final, ¿verdad? Vemos cómo, pues, justamente ahora la hermandad de Jesús Nazareno. Anterior cofradía. Anterior cofradía, justamente hay evidencia fotográfica del uso de la indumentaria, de la elaboración al final de los atoles. Entonces, pues, allí viene lo político que usted menciona, cómo el resguardar la tierra, los árboles, al final los elementos de la naturaleza que Dios nos da, y pues que Santo Domingo protege, dice la gente también, ¿no? Porque es el protector de nuestro pueblo, o como dirían en Occidente, es un nahual, al final del pueblo, y de eso se trata, de la protección mediante la devoción que la persona, que el pueblo practica. Y algo también muy importante, un valor que se mantiene, el respeto, el respeto a la imagen de Santo Domingo. Nuestros abuelos nos decían, al patrón hay que tenerle respeto. Sí, sí, imagínese cuánto, cuánto hemos vivido los jóvenes, las experiencias con Santo Domingo, con pólvora, con cualquier cosa como lo que hablábamos antes del programa, que por parecer sencilla, parecer casualidad, tal vez son, pues, indicios de lo que uno está haciendo, ¿verdad? Entonces, con una responsabilidad tan grande que tiene la cofradía, no sólo de preservar la memoria del pueblo, sino también de ser, pues, al final los embajadores de la fe de la, de todo un municipio, de toda una amalgama de personas que habitan este territorio. Eso es una carga espiritual muy fuerte, pienso yo. ¿Qué responsabilidad tenemos a partir de ahora? Y a, y en este momento donde estamos en las vísperas de iniciar a celebrar este gran acontecimiento, la fiesta patronal en honor a Santo Domingo de Guzmán. ¿Cómo encontrarle otro sentido de entendimiento que no solamente es el tema cultural, religioso, político, sino que también ancestral de lo que guarda la cofradía y de lo que implica ser devoto o mayordomo o capitana de Santo Domingo? Como mencioné, es al final esa transmisión a las nuevas generaciones. Si no mostramos lo que estamos viviendo, si no lo guardamos y si no lo transmitimos, se va a quedar en la generación anterior, como haya, como pasó con la indumentaria, como pasó con nuestro idioma, que desapareció, por así decirlo. La responsabilidad que tenemos es de organizarnos y de aprender y de quitar al final prejuicios de modernidad o de antigüedad y esos prejuicios al final pues se almacenan porque nuestra identidad es lo que vale al final. ¿Quiénes somos en este mundo? ¿De dónde venimos? Y tenemos la dicha de haber nacido aquí en Misco. Y entonces eso nos encomienda desde ya una labor muy importante para la preservación de la memoria, quitando pues al final, como dije, prejuicios de orden racial al final, ¿verdad? Y preguntarnos a nosotros mismos qué más necesitamos conocer de la fiesta de Santo Domingo, porque podemos entender ahora por qué un petate, por qué una una servilleta, por qué un permiso, por qué una ceremonia muy especial, por qué incensariar las ollas del caldo antes de que se coloquen al fuego y así muchas cosas, por qué el incensario, por qué pedirle a Santo Domingo que no esté enojado, por qué trabajar con él armoniosamente, esos por qués que tienen un gran valor. Claro, y no sólo tomarlos como un secreto de los abuelitos, porque pues poéticamente podría quedarse allí, pero al final cuando uno tiene un cargo, pienso yo, tiene que interpretar estas cosas como una responsabilidad. Y no sólo como hacerlo por hacerlo, sino decir, bueno, esto es al final más de 500 años de historia, ¿verdad? Muchísimos más. Y estos me lo están encomendando a mí, y entonces yo debo transmitirlo a las siguientes generaciones. Y es esos por qués, pues al final como el mismo idioma, la indumentaria, ¿verdad? Creo que es un poquito lo que tal vez deberíamos trabajar más como misqueños, mucho, en conocer nuestro pasado. Y si lo conocemos, pues valorarlo y reivindicarlo, ¿verdad? Creo que nuestra autoidentificación es muy importante, y que se vio en el censo, lamentablemente, poquísimas personas se identificaron como Pocomam en Misco, ¿no? Que pues al final las estadísticas tienen un pequeño sesgo, pero digamos que a lo que vamos es como nos autoidentificamos como parte de este territorio y como lo que guardamos de Santo Domingo de Guzmán. Y justamente las imágenes de veneración de Santo Domingo de Guzmán tienen también ese eslabón dentro de lo espiritual y lo cultural. Una imagen que hoy de una familia muy apreciada en Misco, pues precede nuestros programas, una imagen muy antiquísima de una familia que, vamos a pedir a Jairo que también describa, que ha tenido la oportunidad también de conocer, una imagen que suele estar en momentos especiales de las familias, no en pasadas como las conocemos comúnmente, sino que hay familias que piden un rezo de novena o por el fallecimiento de algún familiar, la imagen está allí, una imagen antiquísima o como la que usted resguarda también, junto con usted, esas imágenes que tenemos en nuestra casa, ese cuadro de nuestro, de nuestra abuela, de nuestro abuelo, son elementos esenciales que debemos de encontrarle más valor y encontrar un sentido de investigar por qué se le ha tenido tanta devoción. Y es desde ahí donde empieza nuestra tarea al final de la preservación, que ya pues muchos misqueños lo hemos cumplido preservando pues la historia de nuestra familia, quizá los apellidos, pero también pues las imágenes juegan ese rol, lo que yo le mencionaba, que no es un objeto, sino que es algo que tiene vida y que me está acompañando en un proceso quizá de alegría, como lo es nuestro patrón Santo Domingo del oratorio, que es como el de fiesta y también pues lo vemos a él, que a él pues lo hemos encontrado muchas veces en novenas o en sepelios incluso, ¿verdad? En funerales. Y entonces, ¿cómo nos consolamos los misqueños con nuestra misma espiritualidad? Eso es algo que también me envuelve mucho de misco, porque digo yo, bueno, en otros contextos no se ve, en otros contextos es demasiado frío, mientras que acá tenemos ese tejido social que se murió tal señora, que hay que hacerle su costumbre, ¿verdad? De que cuando falleció, los frijoles, el curtido, el queso y el chile. Y encima, pues, nos acompañamos con una imagen de Santo Domingo, que al final va a ser bálsamo para nosotros. Entonces, pues, de esta forma envío también un saludo a las hermanas Azcu Aliñado, a quienes les tengo, pues, mucho respeto y mucho cariño, y recordamos al papá de ellas, a don Francisco Azcu, que bailó en el grupo de moros y cristianos de la reliquia, que justamente, pues, estuvieron acompañados mucho tiempo, y ellos ya se lo contarán mejor de Santo Domingo, que tenemos por acá. Y con él se iniciaron aquellas primeras pasadas de Santo Domingo de Guzmán, en el grupo de moros y cristianos, la reliquia. Jairo, ¿qué nos toca vivir a partir de ahora? Con el conocimiento, con el crecimiento, con la modernidad, cómo protegernos de esta pantalla, ¿no? Y entonces, podemos compartir mucho y darle un giro positivo a muchas cosas que quizá la tecnología han afectado a la nueva generación, y lo hemos usado de esa forma, compartir lo que vivimos. Nuestra identidad es, pues, posible difundirla y motivar a otras personas a que utilicen estas herramientas de difusión para, pues, preservar nuestra memoria. Quizá lo hacían los historiadores antes. Nuestro trabajo como, pues, científicos sociales ha sido ese, investigar y preservar la memoria, pero ahora lo podemos hacer nosotros mismos a través de todas las plataformas, pues, digitales que tenemos a la mano. Hoy tenemos la oportunidad de platicar con Jairo Lemus, Jairo Chamalé Lemus, antropólogo, estudiante y también guía turístico, que hoy está aquí, mañana está en Petén, en Sololá, lo vemos ahí recorriendo toda nuestra Guatemala, con turistas nacionales y extranjeros, con autoridades de gobierno, con autoridades extranjeras. ¿Qué es lo que hace único a Misco? Porque siempre que que hablamos y lleva usted el nombre de Misco también. Sí, la verdad es que es algo bien, bien bonito, porque uno puede llegar muy lejos, ¿no? A Sayacche, a Poptún, y le dice la gente, ¿y usted dónde es de Misco? Ay, y ahí que hay, dice la gente, ¿verdad? Qué feria de chicharrón, qué cosas así, pero ya más profundamente podemos hablar de la fe hacia Santo Domingo de Guzmán, y uno les enseña, por eso digo las plataformas digitales, las fotografías, ¿verdad? Mira, aquí está pues la indumentaria Pocomam, dice uno, y ellos se quedan, y hay cofradías en Misco, sí, hay costumbre, cuando quieran nos pueden invitar, les digo yo, para que participemos con ustedes, y entonces de esa forma los territorios creo que han tomado conciencia a través, pues, de plataformas como donde estamos hoy, de lo que vivimos en Misco a diario, pues, los misqueños, y durante nuestra fiesta patronal, que es algo que quizá lo hemos tenido internamente nosotros, pero nos hemos dado a la tarea de difundirlo a través, pues, de las redes sociales, así que pues, yo saludo también a, pues, a personas que me ven desde otros contextos, pues, he tenido la oportunidad de caminar los territorios y entender otras espiritualidades, otras formas de ver el mundo dentro de Guatemala, y eso es lo que necesitamos, salir un poco de nuestra zona de confort, sin dejar nuestra raíz, eso es bien importante. Porque si uno crece acá con la festividad, con Santo Domingo, y que tiene la dicha el municipio de Misco, de celebrar prácticamente todo el santoral, todo el calendario santoral, en Misco no hay día que no estalle una bomba, no hay día que no se ree, que se rece un santo rosario, y vemos esas imágenes hermosas, como Misco resguarda la ciudad capital, ese valle de la virgen, ese valle de las vacas, como Misco también fue un camino tan trascendental dentro de la antigua y la nueva Guatemala, de lo cual nos debemos de sentir orgullosos y sentirnos dominicos de corazón. Correcto, al final sabemos que somos de este territorio y pues que Santo Domingo vive en Misco, como lo dicen muchas señoras, Santo Domingo es de aquí. ¿Por qué? Porque al final es lo que tenemos como sagrado, como lo más sagrado y como toda la base de nuestros antepasados. Entonces, como decía alguien también, alguien misqueño, no sea sin Santo Domingo, no estaría todo lo que vivimos en Misco. Y eso hay que abrazarlo, hay que vivirlo y hay que disfrutarlo y compartirlo. Vemos ese oratorio que también fue un símbolo o es un símbolo de todo ese esfuerzo, ese trabajo de nuestros abuelos, quienes trabajaron ahí en lo personal. Mi abuelo, Marcelo Nio López Coronado, fue quien realizó, fundió, fundó la, las campanas que tiene el oratorio y también las letras que tenía anteriormente, donde decía oratorio de Santo Domingo de Guzmán. Y así, muchos aportes de nuestros abuelos que ayudaron a que hoy ese oratorio sea ese centro de fe y ese epicentro de esta fiesta. Es bien, bien importante nombrar al oratorio como nuestra casa también, porque es donde tenemos más cercanía con Santo Domingo. Si bien vamos a la parroquia con el, con el consagrado y es algo de muchísimo, pues, respeto y también como muchísima solemnidad, porque la parroquia juega ese papel importante dentro del imaginario colectivo, como sitio ceremonial, el oratorio también, y el oratorio es donde podemos estar más cerquita de Santo Domingo, del gordito, como le decimos muchos misqueños, ¿verdad? El de la fiesta, y como pues también ese pedacito de tierra es tierra comunal. O sea, si los misqueños no lo hubieran guardado hace 50 años, no tendríamos la sede de la cofradía de Santo Domingo, y pues que eso también es importante de nombrarlo, donde estuvo Santo Domingo, en las casas de los, de los primeros mayordomos o de los alcalditos, y que se llevaba a cabo dentro de esas casas, ¿verdad? Como hoy, muchas cofradías lo mantienen. Sí. Jairo, gracias por su tiempo, y los últimos minutos para que se pueda despedir y dejar ese mensaje de esperanza, y ese mensaje de orgullo de las raíces pocomames de este pueblo, que sin duda, dentro de dos años, en el año dos mil veintiséis vamos a explotar más, y las nuevas generaciones creo que van a tener sed de conocer la historia de Misco. Así es, muchísimas gracias por el tiempo, por valorar al final lo que hacemos, esto no lo hacemos pues por pompa, por nombre, sino al final es de corazón, porque nos interesa la preservación de algo que quizá ha estado en riesgo de perderse. Y vemos como, como con el maíz, ¿no? La semillita uno la siembra en tierra fértil, viene la lluvia y crece la milpa, así es como muchos, mucha conciencia se puede también sembrar dentro de los mismos misqueños, ¿verdad? Pues aprovecho para saludar a la familia Gómez Alonso, como lo mencioné, por la preservación de la identidad pocomam durante décadas, también a la familia Surqué Alonso, a doña María de Jesús, por la preservación también de muchos elementos identitarios. Y pues por acá que saludó Heidi y su papá don Miguel Marroquín, otra gran familia de origen pocomam en lo de fuentes y cómo preservan la elaboración de máscaras y así podría pues pasarme saludando a muchísima gente que la verdad ha construido mucho de lo que yo conozco, de lo que yo cuento, tanto acá en Misco como fuera de las fronteras de nuestro pueblo, es por estas personas, que quienes han compartido, quienes han preservado nuestra memoria colectiva. Así que yo pues me despido, muchísimas gracias por este espacio. Gracias por la preservación de la memoria, de la cultura y nuestro conocimiento. Es lo que dije en el idioma maya pocomam, también un saludo pues a la gente de Chinautla y de Palín, quienes amablemente se han solidarizado con Misco ante este proceso. Y que son bienvenidos. Y ahorita que mencionaba las familias, también aquellas familias que se preparan para el cuatro de agosto en la preparación del caldo colorado, que ya se ha convertido en una religiosidad tradicional, diría yo, donde ya sobresale no solamente compartir con las familias, sino que también con amistades o personas que vienen directamente de otros lugares a conocer el caldo colorado, a degustar, no solamente el oratorio, sino también convivir con un acabo de rezo de novena en las familias. Quiero agradecer a Martín Ambrosio Paz, que Dios me lo bendiga Jairo, saludos, que lindo escuchar de Misco, primeramente Dios lo vemos aquí en Misco. Francisco Pérez, saludos desde El Manzanillo, Eli Aku, saludos Jairo de Sofi, Eli Aku, bendiciones, Aura Alonso, saludos Jairo, Fernando Vázquez, excelente, Jairo Chamalé Lemus, también está Eric Caracón, Balbina Chajón, saludos Jairo, Andy Aguilar, son los comentarios que nos, en este momento podemos compartir con ustedes, gracias por sus comentarios, y también usted puede compartir este podcast en las diferentes redes sociales, en YouTube, en Spotify, y también en las diferentes redes sociales, en Twitter, en Facebook, y en todas las plataformas para que usted pueda conocer de Misco. Gracias Jairo, muchas gracias por compartir con nosotros, y sentirnos orgullosos de ser misqueños. Así es, pues, hoja de pacaya para ustedes. Es cierto, el proyecto de hoja de pacaya también muy interesante, y gracias a Amin ahí por enseñarnos muchos legados, no solamente de Misco, sino también de nuestra Guatemala. Y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, y les invitamos para que el próximo jueves esté pendiente de nuestras redes sociales, para que a las 21 horas tengamos otra cita con el podcast dedicado a Santo Domingo de Guzmán, ejemplo de amor y servicio. Vamos a hablar con los integrantes del coro Renacimiento Juvenil Santo Domingo, con la procesión que se estará llevando a cabo con el pequeño Mingo, ya se ha iniciado el rezo de la novena en la casa de Kevin Galicia, es el presidente del coro, ubicado atrás de la Academia de la Virgen de Guadalupe, en el barrio Cenicero, para que ustedes puedan acompañar, y de esta manera también participar en esta procesión de Santo Domingo de Guzmán, dedicado al corazón más puro de los misqueños, al de los niños y niñas. Gracias por su sintonía, que tenga una noche muy hermosa, un descanso reparador. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!